Música Zindagi pyaar ka gita hai Isse har dil ko gana padega Zindagi pyaar ka gita hai Isse har dil ko gana padega Zindagi gm ka sa agar bhi hai Haske us paal jana padega Música Jiska jitna hoa chal ya haa padega Usko saogat utni milegi La 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 Jiska jitna hoa chal ya haa pade Usko saogat utni milegi Kul jeevan mein garna khi le to Kaato se bhi nivaana padega Zindagi pyaar ka gita hai Isse har dil ko gana padega Música Hei agar dure manz to kya Rastata bhi hai mushk to kya La 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 Ai agar dure manz to kya Rastata bhi hai mushk to kya La noche se muerirá, el amor de mi vida se va a dar La vida es mi amor, el amor de mi vida se va a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!